¡Hola a todos! Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy les traigo la predicción y el análisis de la final de la Recopa Sudamericana 2020. Que se disputará entre el Flamengo de Brasil, campeón de la Copa Libertadores 2019. Y el Independiente del Valle del Ecuador, campeón de la Copa Sudamericana 2019. Pues estos dos grandes se enfrentarán en la Recopa Sudamericana 2020. Y se iniciará el partido en Quito. Porque tiene ventaja Flamengo por haber ganado la Copa Libertadores, que es un poco más difícil. Y el Independiente del Valle iniciará como local. Pero la verdad no se sabe el estadio. No se sabe si jugará en algún estadio prestado de Sociedad Deportiva Ocas. En el caso de Liga Deportiva en el estadio de Quito. Porque el Estadio Olímpico de Atahualpa se presentó a remodelaciones. Y esperemos que se dé a conocer rápidamente el estadio. Porque ya va a iniciar en febrero la Recopa Sudamericana. Y queremos ver fútbol. Yo creo que el Independiente del Valle va a ser una gran hazaña en la Recopa Sudamericana. Yo creo que tiene muchas oportunidades de llevarse hasta la Recopa Sudamericana. Aunque no me lo crean. No ha tenido muchas bajas. Tuvo dos bajas, que es la de Fernando León y la de Cristian Dajome. Y la verdad conservó el mismo equipo. Y tiene una cantera muy brillante. Independiente del Valle. Y ha hecho grandes contrataciones de jugadores que en verdad respetan la camiseta de Independiente del Valle. Yo creo que Independiente del Valle va a disputar un título que va a ser muy importante para ellos. Yo creo que tienen muchas ansias de cargar esta Recopa Sudamericana. Y hacerse conocer un poco más en Sudamérica. Y ser más respetados. Porque es el mata gigantes. Yo no dudaría de Independiente del Valle. Como digo, a pesar de que se le fue un jugador muy clave. Como era Cristian Dajome. Que fue uno de los principales autores de la obtención de la Copa Sudamericana 2019. Pero yo creo que con Fernando Guerrero, o sea, con Murillo. Jugadores que en verdad tienen un gran dribbling. Tienen una gran velocidad. Son jerárquicos. Podrán reemplazar a Cristian Dajome. Yo creo que Independiente del Valle puede ser una sorpresa. Pero todo es cuestión de los jugadores. Todo es cuestión del cuerpo técnico de los jugadores. Es cuestión de que se pongan en la mente esta Recopa Sudamericana. Como principal objetivo para este año. Yo creo que Independiente del Valle puede conseguirla. Pero va a ser un partido muy difícil. En Quito yo creo que Independiente del Valle es favorito por la altura. Hemos visto que los equipos brasileños en Quito no pueden manejar el balón. Porque la altura les afecta demasiado a los equipos brasileños. Yo por eso creo que Independiente del Valle puede estar soñando. Si es que hace un gran partido en Quito. Podrá asustar al Flamengo. Pero yo creo que el Flamengo en el Maracaná a la vuelta. El Flamengo le va a golear a Independiente del Valle. Independiente del Valle no tiene equipo como para aguantar a Flamengo en el Maracaná. Independiente del Valle si asegura en Quito un gran resultado. Yo creo que un gran resultado. Cuando digo un gran resultado. Un 3 a 1. Un 3 a 0. Si Independiente del Valle asegura ese 3 a 0. Ese 3 a 1. Yo creo que no tuviera miedo de ir a enfrentarme al Maracaná. Y fueran un poco más alzados la autoestima. Y no estuvieran un poco cabizbajos. Pero de ahí si van con un empate. Con un 2 a 1. Yo creo que Flamengo se va a llevar muy fácil. Porque Flamengo conservó el mismo plantel. Que ganó a River Plate la final de la Copa Libertadores 2019. Y tiene un gran goleador. Que Independiente del Valle es un equipo que comete muy pocos errores. Pero Gaby y gol esos pocos errores convierte en gol. Es un jugador que 90% tiene de margen de gol. Y yo creo que el estadio de Flamengo va a estar a reventar. Independiente del Valle no tiene hinchas. Flamengo tiene hinchas a reventar ese Maracaná. Y creo que Flamengo, como digo. Flamengo es uno de los principales para llevarse esta Copa Sudamericana. Es uno de los principales favoritos. Independiente del Valle, como digo. Tiene que asegurarse en altura. Un 3 a 1 para llevarse esta Copa Sudamericana. Eso ha sido todo este video amigos. Espero les haya gustado. Gracias.